Buenas tardes, hoy nos encontramos en Quebec visitando a la comunidad peruana que hoy celebra la festividad al Señor de los Milagros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo de organizadoras de la ceremonia del Señor de los Milagros que se lo hacemos ya desde hace un poco más de 10 años aquí en la ciudad de Quebec para nuestra comunidad de peruanos que residentes en la ciudad. Y en esta iglesia de San Mateus es el segundo año que estamos haciéndolo desde el que comenzó la pandemia para poder tratar de llegar más a nuestros compatriotas y se difusa también en la web de la iglesia. ¿Podría presentarnos a las amigas que están también acompañándose el día de hoy? Sí, buenas tardes y muy agradecidos a ustedes también. Rosa, Melina, Cecilia y Luz. Bueno, nosotros, como bien ha comentado Cecilia, nosotros organizamos la misa por lo menos una vez al mes nos reunimos y le rendimos homenaje a nuestro Señor de los Milagros. Y además, la imagen como ustedes la ven, visita a las familias peruanas. Actualmente son 10 familias quienes las reciben durante todo el año. No podemos hacer novenas, solo así ahorita por pandemia, pero sí la imagen visita a las familias peruanas. Y estamos muy agradecidos con la presencia de todos los hermanos peruanos de reunirnos por lo menos una vez al año y de rendirle homenaje. ¿Algún mensaje que les gustaría darles a las comunidades peruanas que no solamente están aquí en Quebec, sino también en algunas ciudades al exterior también y que quizás desearían poder participar? Nosotros siempre invitamos a toda la comunidad de acá en la ciudad de Quebec y nos inspiramos también en todas las celebraciones que hacen en la ciudad de Montreal porque ahí hay muchos más peruanos, muchas más personas, es más fácil organizarse. Nosotros aquí pasamos la voz a todos nuestros amigos y hacemos actividades sobre Facebook para que la gente esté más al corriente y que no olvide una de nuestras tradiciones tan bonitas. La manera como nació esto era realmente para no olvidar de dónde venimos y la fe que nos mueve. Buenas tardes, mi nombre es Melina. Bueno, quisiera solamente decir unas cuantas palabras respecto a lo que representa el Señor de los Milagros para nosotros, los peruanos. Es un símbolo de esperanza, es lo que pasó, la reseña histórica es en Pachacamilla, hubo un terremoto fuerte donde todo se derrumbó pero la imagen quedó intacta y esa es para nosotros la esperanza que significa que todo puede caerse pero que la cruz y Cristo pues siempre van a permanecer de piena y bueno, también la imagen está su madre, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Bueno, es un símbolo muy importante para nosotros los cristianos, los católicos peruanos y lo celebramos el mes de octubre que fue la fecha, el mes donde pasó eso. Bueno, muchas gracias y... Muchas gracias a la comunidad peruana de Quebec, esto es Corazones Misioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!